La verdad que muy satisfecho, la obra está ya en la etapa final. Hoy se está terminando la pavimentación de Manuel Galvez en todo el tramo. Estimamos en 30 días hacer las terminaciones finales y bueno, ya a partir de ese momento quedaría habilitado. Durante los días de lluvia hemos venido para ver cómo funcionaba la obra. Funciona muy pero muy bien, acá hay vecinos también que pueden dar testimonio de eso. Queda atrás ese miedo, ese terror a veces de noche cuando venían lluvias muy fuertes y muchos vecinos tenían miedo de inundarse. Con Andrea y todo el equipo estamos muy contentos porque nos comprometimos, dimos la palabra y la hemos cumplido. Para nosotros eso es fundamental, está en nuestra visión de recuperar la confianza del vecino para con su gobierno local, para con su municipio. Esta es una obra que la iniciamos desde el punto cero, no había ni siquiera proyecto, hicimos un proyecto, lo desarrollamos, buscamos el financiamiento, se licitó. Está financiada por el gobierno nacional dentro del concepto Argentina AC2 y se hizo en tiempo y forma como estaba previsto, incluso con unos agregados de distintas situaciones que lo plantearon los vecinos y tratamos de atender absolutamente todo. No solamente es la canalización del agua, tiene también los desagües hídricos en calle Manuel Galvez, está toda la parte de iluminación LED. Antes era un bader, no había luz, había inconvenientes. Así que bueno, satisfecho realmente de que tengamos la obra y muy contento, reitero, de haber cumplido la palabra con los vecinos. Se abocó desde un primer momento todo el equipo, como decía el intendente, y creo que hoy los resultados están a la vista. Creo que hay que trabajar de esa manera, abordando el problema de manera integral, acordando también con los vecinos, diciéndoles cuáles son los tiempos. Están todos sumamente contentos y desde el municipio también porque cumplimos nuestra palabra y todo esto es lo que sirve para fortalecer la confianza con el vecino, el municipio y es lo que hace que nuestra ciudad pueda realmente crecer. Esta obra a nosotros nos trae no solamente un cambio de vista, de belleza a nuestro barrio, sino que nos trae tranquilidad, tranquilidad por la salud de todas las personas porque esto, los días de lluvia, se convertía en una trampa mortal. Entonces ahora vamos a estar tranquilos porque la obra es una obra en serio que se ha trabajado mucho, los vecinos hemos colaborado absolutamente en todo. En nombre de los vecinos de calle Manuel Galvez, realmente muy contentos, agradecidos y dándole el valor a la palabra del intendente Adán Valle. Gracias.